...de el alumno Anthony Ninalaya, quien nos va a hacer una declamación en este mediodía, en esta mañana también, por lo cual recibamos pues con fuertes aplausos al alumno Anthony Ninalaya del Quinto A. Muy buenos días señora directora, muy directora, profesores, ex profesores, alumnos y ex alumnos de la institución, para los padres de familia, autoridades. Mi nombre es Anthony Rafael Ninalaya Parfán y hoy en este 67 años de aniversario de mi institución, vengo a declamar un poema de mi creación, inspirada hacia mi país. Reflega un sentimiento muy grande para mi Perú, titulado Mi Orgullo y Perú. Espero que sea de su agrado. En el mundo hay diversidades, donde el Perú es el mejor, tiene fiestas y costumbres por donde brilla el sol. El Perú es mi tierra, el lugar donde nací, hay variedad de comidas y bailes que aprendí. Mi país tiene una historia extraordinaria de verdad y todos siempre se preguntan, ¿por qué tanta diversidad? El Perú es Machu Picchu y la ciudad de Caral. Vamos todos a Paracas, terminemos en Chanchá. Yo me siento orgulloso porque así es mi Perú, es un lugar hermoso y siempre lo anhelas tú. Nosotros somos hermanos y mis comidas te haré de gustar. Sé que tiene buen gusto, sé que te va a deleitar. Los anticuchos de mi abuela o los turrones de papá, con una linda melodía que siempre nos acompañará. Una voz, una guitarra y el golpe de un buen capó muestran la grandeza y el orgullo de mi nación. Esta es mi alegría, esta es mi sazón, con una cumbia y marinera y un tontero piramón. En la selva, una cumbia, en la sierra zapateando, en la costa marinera y el Perú avanzando. País de hombres y mujeres de diferentes religiones que llevan en el pecho rojo y blanco corazón. Esta es mi patria, esta es mi razón, costa, tierra y selva, el Perú es el mejor. Gracias. Fuerte los anglosos para este joven de la promoción 2012 del punto año A. Seguidamente tenemos las palabras del representante de la promoción Boda de Plata.